Me voy a imaginar que aún te tengo acá Y va en calle y va en igual que para poder bailar Me voy a imaginar que aún te tengo acá Y va en calle y va en igual Para poder volar me tienes que dejar Pero antes de eso me voy a venir a mi casa para bailar Para poder volar me tienes que olvidar Pero antes de eso me voy a venir a mi casa para bailar Y verás la noche nos viene a cantar Por él acércate para bailar Y volvamos a jugar Ay, vengan Acércate para Escucha lo que canto y ponte a bailar Y ponte a bailar Ponte a bailar Ponte a bailar